Hola a todos, mi nombre es Maya y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy estamos en Universal Studios y estamos listos para vivir juntos la Halloween por la noche, así que comencemos. Bienvenidos a mi Disney Lifestyle. Y ya con mascarilla puesta, de Disney, así es, estamos listos para comenzar con la primera casa. Estamos haciendo la fila hace un ratito, ya que esto parte a las 6 de la tarde, pero siendo las 5.20 ya estamos haciendo la fila para comenzar con Beetlejuice. Así que vamos a ver qué tal resulta esto, porque estoy muy ansiosa y nerviosa y asustada. Así es como se viven las Halloween Horror Nights, miedosos extremos, con malla. Estoy asustada ya. Aquí vamos, con nuestra primera casa. Aquí no se puede grabar dentro, ojo, pero les voy a contar si salgo viva o no. Bueno, y si no salgo viva, les va a contar Mati, pero aquí vamos. Lo logramos. Salimos vivos. Ya, esto era para partir. Me dicen que es como la prueba. Un poquito de lo que se viene. El tutorial, claro. Para principiantes. Bien, no les quiero hacer spoiler por si ustedes quieren venir, pero si quieren spoiler, alerta de spoiler. Al comienzo, es como que vas en un pasillo que va girando, como que da el efecto que va en movimiento. Y ahí sí me mareé horrible, horrible. De hecho, cerré los ojos porque pensé que realmente se estaba moviendo todo y no. Ya, fin del spoiler. Después de eso, bueno, como estamos en pandemia, tienen unas micas para separar, por lo tanto no se te acercan. Entonces, yo creo que eso hizo que no me asustara tanto. Sí, obviamente que uno se asusta porque está todo oscuro y de repente aparece alguien de sorpresa. Pero me gustó. Lo pasamos bien. Lo disfrutamos. ¿Y tú, Mati, cómo lo pasaste? Así como la peor sensación que tuve fue cuando se estaba moviendo, pero ninguno más asustó. Sí, cuando se estaba moviendo. Exacto. Exacto. Así que ahora vamos, vamos por la segunda. Ya, estamos listos. Vamos por nuestra segunda casa, Hunting of Hill House. Lo bueno es que a unes de día ya llevamos una casa. Así que vamos bien, vamos por la segunda y le vamos a contar. Sí sabemos de que esta silla es un poco más intensa, así que estamos juntando los nervios. Me encantaría poder grabarles, por supuesto que no se puede, pero sí voy a estar mostrándoles las scare zones y todo lo que sí podamos grabar aquí en este evento. Se lo veo salir así, me da mucho miedo. ¡A mí igual! Aquí vamos. En la fila. Son las 7 de la tarde ya, pero se supone que esta se supone que es la más intensa. Lo que sí me da tranquilidad es que tengan esa como mica, esa separación, donde no nos pueden tocar y eso sí me hace sentir como... Es más, en la casa anterior me hizo darme cuenta en qué partes te podían asustar. Así que vamos a ver qué tal nos va en esta. Esténos tuertes. ¿Cómo van los nervios, Meli? Ay, no, estoy muy nerviosa, tengo mucho miedo. Somos dos. ¡Más! Te voy a... me voy a aferrar a ti. Yo tengo miedo de hacerme pis, porque me tomo una Coca-Cola entera antes de entrar. Y tengo mucho miedo de hacerme pis y de morir también, o sea. Bueno, ya con menos mal no tomamos bebida. No hagan eso, no tomamos bebida. Maravillosa, nos gustó mucho. En una parte, se supone que no te pueden tocar, pero en una parte estoy segura que si yo no me agacho, me pegan. Sí, literal, pasó un hombre gigante y le hizo como hacía la malla. Sí, y yo en eso que veo una mano, me agacho y hago así. Y salí corriendo después. Maravillosa, maravillosa. Ay, qué buena. Pero estoy segura que vamos a quedar sin voz hoy día. Pero vale la pena, vale la pena. Es malo, es malo. Maravillosa. Bueno, a todo esto, no sé si es bueno o malo que yo no vi la serie de Netflix. Yo creo que quizás la sí me hubiese asustado hasta un poco más. Pero lo disfrutamos. Y vamos, aparte como somos hoy día un grupo grande, íbamos todos en trencitos. Pero escuchaba los gritos de Meli. Nos estábamos empujando entre todos, eso es verdad. Pero genial, genial. No es ese miedo que no se aguante que voy a llorar, no, no es aguantable. Es como miedo con risa. Es un miedo con risa. No sé si me entiendes. No sé uñas porque estamos en un grupo. Sí. Quizás puede ser, pero no es poco más. Así que vengan en grupo. Ese es el plan. Había una mujer que tenía su guatita embarazada y se veía cómo se movía. Y en eso nos decimos, mira, mira la guatita. Mira cómo se mueve. Y en eso la persona salta. Y ahí pegamos el último grito y salimos. Y mientras tanto nos fuimos por un snack a probar uno de los churros aquí en Universal con chocolate. Buenísimo. Y aprovechamos también de recargar nuestro vasito de las Halloween Horror Nights que lo podemos utilizar todos los días de parque y también en nuestro hotel. Y eso está buenísimo. Así que vamos a ver el show con ustedes. Gracias a la iluminación que me están poniendo todos. El show estuvo increíble. Muchísimo fuego. Lo cual nos llamó la atención porque de donde estábamos sentados cada uno de nosotros sí sentíamos el calorcito. Me imagino, la verdad, no me imagino en la cabeza cómo realmente pudieron hacer ese show. Pero vale la pena 100% venir a verlo. Si ustedes vienen, háganlo a primera hora porque ya se sabe que luego los shows posteriores ya varios de los personajes están cansados. Por lo tanto no aparecen todos. Eso es lo que ya sabemos. Pero 100% vale la pena y sobre todo el comienzo. Así que se los recomiendo. Pero como les dije, no se podía grabar dentro. Esa era una de las cosas malas. Pero lo que sí me gustó y valoro es que todos fueron muy respetuosos y nadie. Pero nadie sacó sus celulares y si es que alguien lo intentaba, los team members estaban ahí para decirles que por favor no lo hiciera y respetaran el show. Así que valió la pena, 100%. Vamos ahora. De hecho nos vamos a ir a conocer otras Scare Zones para mostrárselas a ustedes. Aquí comenzamos. Las Scare Zones. ¿Están listos para gritar? Pues yo sí. Y voy de las primeras. Ay Dios mío. No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, conchón Ay, conchón Ay, tengo miedo Que ya veo que alguien se me aparece para atrás Da miedo De que tú pienses que cualquier persona Que va pasando al lado tuyo te pueda asustar Ay, qué bien Ay, qué bien ¡Ah, no sé de mi madre! Yo no pensé que él era algo Wow Me transpiran las manos de puro nervio Ay, no, no, no Mira ¡Ah, no sé de mi madre! ¡Ah, no sé de mi madre! ¡Ah, no sé de mi madre! Aquí vamos La siguiente casa La tercera de la noche Y son recién las nueve Y tenemos hasta las dos de la mañana Que dura este evento Se ve bastante gente En la fila 75 minutos de espera para la siguiente casa Así que estuvo muy bueno llegar temprano Y lo hemos pasado increíble Creo que lo mejor de este evento Es venir acompañado No hay cómo venir con amigos Creo que se pasa muchísimo mejor Y se dan apoyo Y nos damos apoyo todos juntos Aquí al fin hay un poquito de luz Porque como saben este evento Lo ideal es no andar con luces He visto personas que están con la luz del celular Y la verdad que siento que eso mata un poco la experiencia para los demás Así que evitar eso A no ser que sean zonas específicas Que ustedes puedan poner la luz Pero no molestar a las personas A los team members que están trabajando también Porque si no te van a retar Te lo van a decir Pero hasta el minuto ha estado increíble Si me ha asustado bastante Ahí van a tener las tomas reales De lo que estamos viviendo En este día de las Halloween Horror Night Yo le he pasado increíble ¿Tú Mati? También, está muy bueno Lo hemos pasado muy muy bien Sí, sí nos hemos asustado bastante Sí asusta Pero no a ese nivel de que lo estás pasando mal Sino que entre risas Y con la buena compañía Se está pasando increíble Saliendo de Universal Icons Esto, esto sí que nos asustó Esto nos vio desprevenidos En una de estas me agaché Porque también pasó lo mismo De que vi a un hombre demasiado alto Y pasó su mano por arriba Y también había esa sensación de que me iba a pegar Entonces me agaché Escuché a Meli Yo creo que Meli le dio ese toque extra De miedo a esta casa Porque Meli de hecho se quedó paralizada en un momento Pero lo mejor de esto es venir en grupo Muy buena Esta casa sí que nos asustó Y ya de a poquito vamos quedando sin voz De tanto militar Pero lo hemos pasado increíble Ha valido 100% la pena hasta aquí Y son recién las 10 Nos quedan casi 4 horas Con lo tanto cuando te volverías Me gustó mucho Ya soy millosa Llevamos 3 casas Dos Scare Zone Y todavía nos quedan casi 4 horas Así que vamos bien hasta el momento Y yo que venía con la expectativa De morir, morir de susto Creo que entre que me he reído Iba asustado Pero ha sido súper aguantable Una de las cosas Que menos mal que no pagué Estuve a punto de hacerlo Fue el Express Pass para este evento Que además del valor de la entrada Tenía un valor extra de 150 dólares por persona Y me decían de que era necesario Porque en estas fechas se llena mucho Viene mucha gente Si es verdad que está muy lleno No lo pagué Decidí no pagarlo Porque la entrada ya es costosa De este día Miércoles 13 de octubre Pero menos mal que no lo pagamos Creo que si vienes temprano Realmente alcanzas a hacer todo igual Aunque tengan 70 minutos de espera Así que menos mal no lo pagamos Porque si era muchísimo más costoso Sobre todo si no vienes solo No lo pagamos ¿Qué fue ocurrido? Y todo está tan oscuro que puede ser muy fácil perderse, así que mi recomendación es que vengan con algo luminoso, como yo me traje este llavero que tengo puesto, de esto es de Disney, pero está bueno para no perderse o si alguien se pierde que pueda reconocerte, para que no se pierdan. No, no me empiezo a acercar. ¡Ah! 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 ¡Es mi adversidad! ¡Ah! 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 Hacimos esfuerzo por llegar a otra casa, queremos intentar hacer dos casas más, esa es la misión, siendo la 1-18 Lo bueno es que vamos a pasar por otra Scare Zone y eso si podemos mostrárselo Aquí vamos, aquí vamos Esta es la que nos falta, 35 minutos Siguiente casa, vamos que lo logramos por la séptima, masacre en Texas, aquí vamos Como avanza la fila, y aun así pueden subirse a las atracciones, como algunas personas lo hacen Pero en mi caso que solo vengo un día a esta fiesta, creo que la prioridad es hacer las casas Pero si viniera más de un día yo creo que si me iría por alguna atracción Porque también los tiempos de espera, como en Harry Potter, están bajísimos Y eso no pasa nunca De todas maneras debe ser una experiencia distinta hacer las atracciones de noche Pero me quedo con las casas, y aprovecho de decirles que yo no he visto las películas ni la serie de las casas que estamos visitando Eso debe ser un punto en contra para mi, porque no me tomé el tiempo de verlas, pero aun así las he disfrutado muchísimo Solo que voy a la vida, como no sé con lo que me voy a encontrar en cada casa Así que si se pueden ver las películas o las series, de seguro van a llegar más orientados a cada casa Estuvo increíble, muchas motosierras para mi gusto Y nos pasó que al final, como que detuvieron un rato la casa porque parece que venían pasando más personajes Y nos tuvieron un ratito ahí, y en ese ratito se me acerca con la motosierra Y ahí pedí un grito y le digo, no te acerques más Con mascarilla obviamente Nos quedan 15 minutos Y vamos a ver si logramos hacer una más Hola, soy Maya Y esta es mi séptima casa Ya no hay voz, ya no hay voz que aguante, ni pies que aguante No lo podemos creer Siendo las 2.01 alcanzamos a entrar corriendo a las 2 en punto a la última casa Esto está, iban cerrando la puerta Y nosotros alcanzamos a cruzar, misión cumplida Logramos hacer las 10 casas En una sola noche, sin Express Pass Lo logramos, no fue necesario pagar de más Pero ya vamos corriendo No alcanzamos ni siquiera a grabarles a qué casa vamos Y tenemos que entrar corriendo porque ya no quedaba tiempo Vimos la vida Fue un gran equipo Y así nos despedimos de mi primera fiesta de Halloween Horror Nights Aquí en Universal Studios Conclusiones de esta fiesta, increíble Increíble Me dejó sin palabras Yo la verdad que pensé que no lo iba a tolerar Que no me iba a gustar Porque ustedes saben, yo soy 100% Disney Pero le dimos una oportunidad a esta fiesta Y valió 100% la pena No nos podemos la vida ahora Hoy día en este parque Yo creo que llevamos más de 12 horas porque hicimos el parque en la mañana Y luego continuamos con la Halloween Horror Nights Pero valió la pena porque pudimos estar temprano para la fiesta Y por eso mismo pudimos partir haciendo casas desde temprano Mi casa favorita Creo que me quedo con las calabazas Creo que me quedo con las calabazas Pudimos hacer las 10 casas en una noche Si les gustó este video dejen su like Suscribanse a mi canal Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos Y nos vemos el próximo domingo Como todos los domingos con un nuevo video en mi canal Cuídense mucho Chao, chao